Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, yo creo que todos saben o recuerdan que durante la pandemia los profesores tenían que hacer sus clases online. Bueno, todos los colegios estaban online. Los profesores hacían las clases online y los alumnos tenían que tomar las clases en sus teléfonos, tablets o computadores. Era la única opción de poder estudiar. Yo pensé que como los niños estaban en casa y los profesores hacían las clases online, que los padres apoderados iban a darse cuenta del gran sacrificio que hacían y siguen haciendo los docentes para poder entregar el conocimiento a sus hijos. Yo dije, los padres de aquí en adelante van a ser más empáticos y además que muchos padres tienen que reforzar en casa el trabajo de los profesores. Pero realmente me doy cuenta que no fue así. Hoy en día puede ser que hay un antes de la pandemia y un después de la pandemia. Ahora que ya los estudiantes van de lleno a los colegios llegaron más agresivos, más sin respetos, más impulsivos y los padres realmente con cero empatía siempre culpan a los colegios de todo y a los docentes de todo. Si un compañero molesta a su hijo, no, que el colegio no hace nada, que el director no hace nada, que los docentes no hacen nada. Yo creo que los padres apoderados deben entender que cuando hay una pelea entre dos personas, entre dos niños, y alguien le pega a mi hijo o mi hijo le pega a otro compañero, es un problema de niños. No hay que pensar, ya yo voy a llamar a la madre a otro niño porque la pelea no es entre adultos, es entre niños. Y hay que dejar que el colegio solucione sus problemas. Y hay que darle la autonomía al colegio para que pueda aplicar sus protocolos. Muchas veces los padres llegan, no, es que nadie hace nada, no, es que a mi hijo le pegaron y no suspendió al otro niño o no han expulsado al otro niño. Pero hay que saber que la superintendencia de educación ya no justifica las suspensiones tan fácilmente como antes. No hay que llegar y suspender y menos expulsar. Tiene que estar todo en protocolos o en los reglamentos internos de los colegios. Muchas veces un tipo de falta no amerita suspensión, sino que solamente un llamado al apoderado del niño agresor. Los padres siempre amenazan, voy a la superintendencia a reclamar, voy a la superintendencia. Pero un reclamo a la superintendencia no soluciona el problema. ¿Qué es lo que va a hacer la superintendencia? Recibir el reclamo, pedirle al colegio que le explique todo lo que pasó, el colegio va a explicar todo lo que hay, va a mostrar el protocolo, el reglamento interno y muchas veces las causas van a quedar ahí. La superintendencia va a decir ya, el colegio aplicó los protocolos y listo, se acabó. O puede que multen al colegio, pero eso no va a solucionar el problema de bullying que puede haber en un colegio. Lo que tienen que hacer los padres apoderados es educar a sus hijos, entregarles más valores. Hoy en día se insultan, se hacen garabatos, el trato de ellos es horrible. Pero resulta que todo ese maltrato, toda esa cantidad de garabatos o la falta de respeto a los profesores son valores que los padres entregan en la casa. Muchas veces los padres quieren que el colegio entregue la formación académica y valórica, pero recordar que todo lo valórico viene desde el hogar. No acusen al colegio de la superintendencia por todo. Hay cosas que el colegio no puede solucionar. Por ejemplo, si hay niños en preescolar, los protocolos de preescolar son distintos a los de enseñanza básica o incluso distintos a los que tienen los estudiantes en los liceos. En preescolar yo no puedo suspender, ni menos expulsar. Cuando un niño es agresor en preescolar, lo único que se puede hacer es que la mamá del niño agresor lleve a ese estudiante a un psicólogo. Es lo único que se puede hacer. ¿Qué herramienta tienen los colegios? Si el colegio determina que un niño tiene que ir a un psicólogo o un neurólogo infantil y el apoderado no lo quiere llevar, lo que puede hacer el colegio es hacer cambios de apoderados porque aquel apoderado no está capacitado para ser apoderado del niño que representa. Recuerden que un apoderado es un representante de un menor. Si llega un apoderado violento a un colegio agrediendo a los profesores verbalmente o físicamente o a cualquier miembro de la comunidad educativa, los colegios tienen la facultad de pedir cambio de apoderado y ante eso la superintendencia no se va a oponer. Ahora, si uno ve que hay un niño que es muy agresivo y que necesita ser llevado a un psicólogo o un neurólogo y el padre no lo quiere llevar, lo que hay que hacer o lo que tienen que hacer los colegios es hacer la denuncia a la superintendencia de educación porque ese padre está vulnerando los derechos de un menor. Un niño que es agresivo, un niño que es hiperactivo o que tiene problemas específicos de aprendizaje es un niño que necesita ayuda. Ellos no pueden por sí solos. El colegio tiene limitancias para solucionar esos problemas. Esos problemas son problemas médicos que tiene que verlo un especialista externo. Y como digo, si un padre no quiere llevar a su hijo a un especialista externo, el colegio puede hacer la denuncia al tribunal de familia y decir que el padre vulnera los derechos del menor. Hoy en día muchos estudiantes dicen yo tengo derechos. Tengo derechos y miles de derechos. Pero parece que muchos estudiantes se olvidan o muchos padres y apoderados se olvidan que yo puedo exigir mis derechos cuando yo cumplo con mis deberes. Yo si cumplo con mis deberes puedo pedir y exigir mis derechos. Pero no existe que yo pida derechos sin cumplir ningún deber. Espero que los temas de convivencia de las escuelas se solucionen y se arreglen. Eso espero. Porque claramente hoy en día los conflictos de las escuelas están muy grandes. Los padres exigen mucho. Pero las escuelas están limitadas. Porque solamente tienen que regirse por lo que dice el reglamento interno o los protocolos existentes. No se pueden salir de ahí. Porque si las escuelas actúan de otra manera la superintendencia se los va a multar y los padres y apoderados no van a conseguir nada porque la escuela va a tener que pagar una cierta cantidad de dinero. Pero eso no dice que los problemas de convivencia entre los estudiantes se puedan solucionar. Yo creo que el problema de convivencia es un problema compartido. donde la escuela aplica protocolos pero se supone que los niños ya debieran venir formados valóricamente desde el hogar. Así que padres y apoderados está bien que el colegio cumpla su rol pero ustedes como padres también deben cumplir su rol porque si no lo hacen la escuela en ese caso tiene herramientas para pedir que hace una denuncia de vulneración de derecho a aquellos estudiantes de padres que no son preocupados de sus hijos.